¡Suscríbete al canal! Y nací para adorarte, mi vida es para amarte. ¡Suscríbete al canal! Y nací para adorarte, mi vida es para amarte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Cuando el Señor se vuelve la cautividad, seremos todos los deseos de la paz. Cuando el Señor se vuelve la cautividad, seremos todos los deseos de la paz. Cuando el Señor se vuelve la cautividad, seremos todos los deseos de la paz. Cuando el Señor se vuelve la cautividad, seremos todos los deseos de la paz. Cuando el Señor se vuelve la cautividad, seremos todos los deseos de la paz. Cuando el Señor se vuelve la cautividad, seremos todos los deseos de la paz. Cuando el Señor se vuelve la cautividad, seremos todos los deseos de la paz. Cuando el Señor se vuelve la cautividad, seremos todos los deseos de la paz. Cuando el Señor se vuelve la cautividad, seremos todos los deseos de la paz. Cuando el Señor se vuelve la cautividad, seremos todos los deseos de la paz. Cuando el Señor se vuelve la cautividad, seremos todos los deseos de la paz.